Amigos de la Región Digital, buenas tardes. Nuevamente vemos aquí en nuestro municipio el movimiento por la inconformidad que tenemos todos con relación a lo acontecido en los días pasados del aumento de la gasolina. Vemos aquí en el crucero de la avenida central y lo que es la agricultura, aquí donde están las instalaciones de la comisión, vemos un grupo de señoritas que está pidiendo que todo mundo apoye. Y bueno, en este momento nos encontramos aquí. ¿Cuál es tu nombre, mija? Rubi Rodríguez. Señorita Rodríguez, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Ustedes como jóvenes, ¿cuál es su postura? ¿Qué es lo que solicitan a nuestro gobierno? Bueno, creemos que este movimiento empezó por la gasolina principalmente, pero más que eso, nosotras vemos como una oportunidad tan grande que el país haya despertado, a pesar de que haya sido porque a todo mundo les pegó donde les soliciten el consigue. Pero ya es, pues las incoherencias que está haciendo nuestro presidente del país. Las alzas, no solamente a la gasolina, porque sabemos que con eso, pues sube todo. Además, nos da vergüenza realmente los mensajes que brinda la nación, que o es el gasolinazo o es el cierre de las escuelas. ¿Cómo se atreve a tocar la educación, a tocar la salud? O sectores tan importantes, ¿por qué no toca el salario de sus diputados? ¿Por qué no toca sus jubilaciones? ¿Por qué no toca todos sus lujos y sus gastos? Para que realmente pueda subsanar ese dinero. ¿Por qué toca el bolsillo del pueblo? Eso es lo que se nos hace. Pues la verdad es una burla para el pueblo de México, que sean las soluciones que él vea diable. ¿Y cuál sería el mensaje de ustedes, los jóvenes, para que despertemos? Porque como tú comentas, señorita, bueno, ya se está viendo un movimiento de descontento, de inconformidad, pero ustedes como jóvenes, porque su futuro aquí está en riesgo. ¿Cómo harías para que nosotros todos, los que estamos ahorita inconformes, acudiéramos a decir no? Yo diría que es el darse cuenta. El darse cuenta del poder que tiene el pueblo y saber que incluso es algo constitucional. El artículo 39 dice que el pueblo tiene derecho a cambiar su gobierno. Es despertar y saber que si a lo mejor como personas mayores tienen a sus hijos, tienen a sus nietos y tienen personas por las que es obligación dejarles un mundo nuevo. Más que todo es esa situación. Y es darse cuenta que la unión hace la fuerza y que sí se puede, porque ya ha sucedido. Ya como país nos independizamos, ya hubo una revolución. Entonces se puede hacer. Que se puede y que confíen en el poder que tienen como ciudadanos. Estamos viendo en algunas pancartas, en unas cartulinas, que están ustedes invitando a la ciudadanía a una marcha pacífica ahorita a los 4 de la tarde, en el servicio de Lerdo de Tejada. ¿Hacia dónde se iban a dirigir? ¿Cómo está estructurada esta marcha, señorita? Bueno, el recorrido exactamente no los hay. Pero es dentro mismo de aquí de Delicias. En el centro de Delicias la marcha finaliza en presidencia, si no me equivoco. Yo no soy de aquí de la ciudad, por eso no sabría decirles el recorrido exactamente, pero se va a finalizar con un meeting político, se le va a dar un mensaje a la ciudadanía. Y el recorrido, pues no puede terminar. Ok, estaremos al pendiente. Te agradecemos mucho tu información y qué bueno que los jóvenes estén involucrados, también exigiendo y sobre todo cuidando sus derechos, su futuro como estudiantes, porque siempre decimos esa frase que ustedes los jóvenes son el futuro del país, pero no, ya son el presente. Y lo estamos viendo aquí con esta manifestación y esta palabra. Te agradecemos mucho. Esperemos que nuestros amigos de la región digital, bueno, sigan los consejos, sigan las opiniones tuyas. Muchas gracias. Gracias amigos de la región digital, pues seguiremos aquí durante el día. Como ustedes ven, va a haber una marcha hoy a las 4 de la tarde que va a iniciar en el edificio Lardo Tejada y probablemente termine en lo que es la presidencia municipal. Aquí, como pueden ver ustedes, están las señoritas en este momento haciendo ellas, pues tiene invitación a todos los automovilistas que están pasando aquí para que se permitan poner la leyenda que todo el mundo sabemos, no al gasolinazo. Seguiremos transmitiendo hoy a las 4 de la tarde en el edificio Lardo Tejada. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.